¿Todo está ahí? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Es que tira tanto humo esta? La longa, la longa ¡Hola, muchachos! ¿Qué han ganado para ti? Ah, está buena esta, ¿no? ¿Estás hablando? ¿El té arenero? ¿Eh? Bueno, ¿qué le digo aquí, gente? ¿Eso no es tuyo? ¿Ya está? ¡Nico, Nico! ¿Está bueno? ¿Ya acertó? ¿Nico? ¿Mirlo? ¿Cierto? ¿Está bien? No, no está esto ¿No va a haber algo para probar? ¿Ah? ¿Dónde va a haber algo para probar? Ahí los ganizas parece que están listos Allá van a salir los choripanas Ahí estamos, ¿eh? Para la foto Sí, el que estaba allá no había ya Siempre hacer una pregunta Y la consulta ¿Se le ha olvidado? ¿Ustedes hay a Yarese, Gonzalo? ¿Y ustedes dónde andaban? ¿Están bizarro? ¿Y dónde andaban? ¿Ya no se irá? ¿No? ¿Y aquí en la zona? ¿Ah? No, pues tienen que ir Piden allá y van Así de fácil ¿Qué hacemos? ¿A Londres? ¿Para allá en la fonda? En la feria ¿Para qué avisaste? La cabriera me dijo, yo le dije que te había avisado ¿Viste? ¿Para allá en la fonda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues el cabriera... Entonces uno se estaba adelantando y la cabriera me dijo... Ya, pues sí, ¿qué haces, Londres? ¿Qué haces, Londres? ¿Este fue bien? Sí ¿Pendiste dos choripas? ¡Ja, ja! ¿Pero por dónde se fueron después? Por... ¿Por dónde pasaron? ¿Pasaron? Acuérdate que... ¿Para el mundo? ¿No está? ¿Sí? ¿Está acá hay de aquí? ¿Por qué no? ¿Me pusieron un uniforme? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿En mí usted está de condorito? También estamos condoriqueados ¡Ja, ja! ¡Jaj! ¡No pusieron un uniforme! ¡Por Pepo! ¡Ay! ¡No te pruebes! ¡Enfócame a mí también! Oye, sus, sus... ¡Espérate! ¡Hola! ¡Ya puta risa! ¡Ya, córtala! ¡Espérate! Cuidado con el potito de mi tía. ¿Con el potito de mi tía? ¿Está blandito el potito? Sí, ahí sí. Oye, vamos a hacer este brindis con la vuelta de juntarnos todos otra vez y también lo vamos a hacer con los que se han ido. Con los Tata, Ricardo, el Carlos y la Angelina. Así que con ellos vamos a pedir y que lo pasemos bien. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Tomen asiento, mamá! ¡Las donaciones las dejan ahí! ¡Las salidas! ¡Ah, la propina va a la cocina! Las dejan ahí! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Cuál vamos a cantar, entonces? ¡Qué bonita va! En un alterado se va, de improvisadas arenas, vivía un viejo marino, que cantaba salas penas. Puente y robo y roberos, en aquellos años mozos, ese chivote marino, que como él no hay otro y no habrá nunca más. Voy rebotando el pasado, siempre ansiadas de llorar, piensa en su bote marino, cuando sale a navegar. Con las gracias y cantor, siempre un fuerte rencor, confía en su gente, desde el abro al timón. Fuerteza de la muchacha, de la orden del capitán, que un tempora ya se suma, por las alturas del mar. Fuerteza de la muchacha, de la muchacha, poco tiempo. Los mares han dominado en un pregóreo, son pies de Chiloé. Por el campo del pasado, cierta ansia de llorar. Y el ser su bote marido, cuando saliera a bregar. Con las marcias y cantor, si el yunco en el estalón. Confía en su gente, desde el atro al timón. El ser su bote marido, cuando saliera a bregar. Mi guía. Llegó la mamá. Llegó la mamá. Llegó la mamá. A comprar un psiquiérmina. Llegó la mamá entonces. A comprar un chico de hierba ¿Ya están con la bandana? Los vendo por chico a nadie ¿Pero los cabros ahora? ¡Nadie! Y bueno vieje ¿Estáis sabiando? ¿Sí? ¿Están bien los besos? ¿Están bien los besos? Con la vecina y los velas Se fue la comadre y la dulce Con la vecina y los velas La culpa la tengo yo Por ser compadre esta mierda Para todos los besos Que asiste en esta merienda Para todos los presentes Que asiste en esta merienda Si no le gusta mi canto Váyanse a la misma mierda ¡Canté rodito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No gustó, no gustó! El diablo se fue a bañar ¡Taca! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¿Tienes que ir a mi favor? Oye, yo les voy a traer... voy a hacer cancioneros de las pesadas. ¡Ya va, va! Sí, yo lo tengo. ¡Para los 18 que tienen 20 invitados, vamos a traer una nueva pauta más moderna más electrónica ¡Con reggaeton! ¡No! ¡Con reggaeton! ¡Déjate! 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 ¡Alberto lo dejaron chato con esa cancion! ¡Hasta rápido se va a cantar! ¿Qué hago? ¡No! ¡Mira más! ¡Porque ya no se conviene nunca! ¡Te va a traer un caldicero! ¡Ya! ¡Vamos a chá! ¡No! 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 Es una casita, muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La donan las parras, la cruza un estero, y al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, me digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes, y está junto a los héroes del cielo, y si brillas de alto hacia el valle, lo verás que no haya un estero. Cantesinos y gente del pueblo, que saldrán al encuentro viajero, y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. ¡Gracias! 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 Se roba con todo, ayah va a llevar todo pa' juegar Se acabó la suerte, ayah va a llevar canta en la verdad No lo hago así, ayah va a llevar mi calma de guerra Para nada que se lo da, ayah va a llevar todo, ayah va a llevar ¡Gracias! 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 que trabaja la domina, que duerme el anochecer, y apena a la alianza, trabajamos todos para la ciudad. Yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad. Yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad, y yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad. Yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad, y yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad. Yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad, y yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad. Yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad, y yo vengo de San Rosendo para vivir a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!